Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Preciosas, chomis, hermosas, bellas. Yo aquí les voy a hacer un maquillaje rápido, bonito, sencillo y muy muy fácil de hacer. Yo creo que es el maquillaje más fácil. Es solamente llevando un delineado abajo, llamativo, y un delineador arriba negro que estoy utilizando en esta paletita de la Chocolate Bar de Too Faced. Y solamente usé dos colores de aquí, que es este para la cuenca de mis ojos y este para el hueso de las cejas y este de acá de la orilla para darle un poquito de brillo a mis ojos en las esquinas. Nada más, es algo bien bien fácil, rápido. Y pues ustedes saben que en mis cejas estoy usando este de Anastasia Beverly Hills. y de pestañas estoy usando la número, esta que no tiene, realmente no tiene marca ni nada, solamente las compré en el Suami por un dólar. Este es la número 106. No tiene en realidad una marca específica. Y el delineador que estoy ocupando es el de Italia, el número Violet 1017. Que este, tiene una, de verdad está bien, bien bonito. Les voy a hacer un acercamiento a ver si se logra ver. Es como un morado. Es un morado fuerte. Y lo, lo ayudé con un poquito de este moradito del, de la paleta, este, electric de Urban Decay. Este que está aquí. Para darle un poquito de iluminación nada más. Pero es un morado muy fuerte, intenso. No sé si se alcanza a distinguir bien, pero este es nada más este, del, del, del delineado fácil. De labiales estoy ocupando este de Jordana, que es el número Fruity Punch 64. Y el de Milani, el 29 Teddy Bear, o algo así. Esos son los únicos que estoy usando. Y pues ustedes saben, ahorita no estoy usando base, estoy usando esta, este concealer de LA Grow. Este, que es el, en el color Cool Tan. Y de verdad que está bien, bien bonito. Este, lo estoy usando en todo mi rostro. Y la verdad que me gusta como me queda. Me gusta como me deja. Y de, lo estoy sellando con este polvo de Bisú, que es el número Soft Tan. El número 12. Y pues sí, chomis. Y de Rimen, este Rimen, que es el del Cover Grow. Espero que les guste este video, chomis. De verdad, espero que sea de su agrado. Nos vemos en un próximo video. Hola, mis hermosuras. Voy a empezar a aplicar el Self-Ocre Paint Pop de MAC en todo mi párpado. Voy a empezar a difuminarlo todo para que las sombras se adhieran bien a mis párpados. Y no haya pliegues. Enseguida voy a estar usando la paleta Chocolate Bar. Y la sombra va a ser la White Chocolate para todo mi párpado móvil en el hueso de las cejas. A toquecitos y dándole para que se matifique todo el primer que habíamos puesto antes. Ahora estaré utilizando la sombra Salted Caramelo. En todo el párpado, tratando de difuminarlo lo mejor posible que se pueda, chomis. Recuerden que mientras un difuminado se vea bien, nuestras sombras se van a adherir bien a nuestros párpados. Hay que difuminarlo bien, un poquito bien. Tratar de hacerlo lo mejor posible. Recuerden, chomis, tómense su tiempo para hacer su difuminado, para aplicar sus sombras. Vamos a ir aplicando conforme la intensidad que queramos utilizar en nuestro párpado. Enseguida voy a usar la misma sombra con mis dedos. Lo voy a aplicar para todo mi párpado móvil, para la almendra de mis ojos. Que es el White Chocolate. Que es el que apliqué en el hueso de las cejas. Esto les va a ayudar a darle matificación a la almendra de sus ojos. Enseguida estaré aplicando un delineador que es el de New York Color, en el color negro. Este delineador me ha encantado, chomis, porque la verdad se aplica muy bien. Es un negro muy mate. Y me dura mucho todo el día. Es un delineador que amo, de verdad. Está muy, muy bonito. Está muy bonito. Estaré aplicando este delineador que me ha fascinado, chomis, es de Italia, la marca Italia. Por un dólar está súper, súper bonito. Es en el color 10-17 violet. Es un morado muy, muy bonito. Está cremosito, nada reseco. La verdad que me ha encantado este delineador. Está muy, muy bonito, chomis. Es súper recomendado. Voy a empezar a difuminarlo. Jalando un poquito, jalando un poquito la colita del delineador hacia afuera para hacer como un trazo o doble línea. No se alcanza a ver mucho, chomis. La verdad no quería hacer doble línea, pero me salió así al intento, sin intentarlo. Y pues eso fue lo que me quedó. Ahora estaré aplicando un poquito de la sombra morada de la paleta Urban Decay Electric. Esa paleta me encanta, trae unos colores muy, muy bonitos, chomis, muy, muy bonitos. Aquí les hago un acercamiento, mis hermosas, como ven este delineado. Este, se ve intenso, moradito, muy, muy bonito. Siento que se ve muy, este, bonito, elegante. No sé, este, no creo que sea muy atrevido. No lo considero así, pero se ve muy, muy bonito, chomis. Ya saben, ustedes pueden cambiar el delineado que ustedes gusten. Pueden dejar simplemente el delineado negro y también se ve muy, muy bonito. Estoy aplicando mi rímel de pestañas, que es el de Covergirl, el de Super Scissor, algo así. Scissor, Scissor. Y enseguida estoy aplicando mi labial de Jordana, que es el labial que me encanta. Es como un... Es el número 64, Fruity Punch. Es un roseta muy, muy bonito. Y enseguida el de Milani, el Teddy Bear 29. Y pues eso es todo, mis hermosuras. Espero que se la pasen muy, muy bonito. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otro próximo video. ¡Gracias!